Hola amigos, mi nombre es Manuel, bienvenidos a otro video Bienvenidos, este, como ya pudieron ver en el titulo del video Este, vamos a reaccionar al Video de la divasa, no es como pronunciarlo, RAS YOURSELF, algo así, X Bueno, este Espérenme, estoy buscando el video Listo, bueno La divasa subió un video a su canal de RAS YOURSELF, algo así RAS YOURSELF, si Este, está en el número 1, 2, 3, 4, 5 En el número 5 de tendencias con 4,2 millones de visualizaciones Ahí está Bueno, engarrarlo Ok, ni siquiera lo he visto, no sé de qué Más o menos dice que se trata y había visto varios videos, pero No 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 La marracha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo Yo No me importa si crítico O sea, van 31 segundos del video y ya O sea, no es como que me desagrade Pero tampoco me gusta No sé, su voz Si no te gusta no me sigas Eres rico de la tira de famoso Pero eres puro show Háblame claro Explotas tu sexualidad Si eres hombre o mujer No se sabe en realidad No es coleto ¿Qué pasó con Di Vallejo? Te se amaban en verdad Dime bien cómo se apoyaban Tu bonita relación Y la cruda realidad Es que fue por porro show La única diva soy yo La marracha aquí soy yo Vamos a ver el autotune Al full como si un film Bon punto Fuck you Y eso te mata La única diva soy yo Y soy yo No me importa lo que digan Seguimos siendo divina La única diva Ah, Taylor Swift El que manda Y soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Ilusa No me gusta como yo Perra Porque la que se mete conmigo Para Yo Si pasa Que no se te olvide perra Maldita Maldita La única diva soy yo La marracha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo La que manda aquí soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Este Yo solo tengo Varias cosas que decir Bueno En primero Este El video Pues Muy bien Todo X Este Está teniendo tantas reproducciones Y tantos comentarios Y Como que Está haciendo el hit Del momento Por un grupo Que se llama Memes Pop De group Y Este Pues no se Ahí Tienen mucho Por eso es que Tienen tantos visuales De seres Aparte que la diva Pues tiene muchas visuales Visuales De seres También Pero pues X O sea No se Me gustó No sé El de Just Pero pues X Así que Pues ahí está La video reacción De la divasa Pues la verdad A mí Pues No me gusta Pero tampoco me desagrada Así que Pues vamos a dejarlo En De 1 al 10 Yo Le daría Un Olo Así que Le daría Olo El video Como que no me gustó Le faltó producción Como a los míos Pero en fin X Bueno Si les gustó O si no les gustó También le pueden dar like Si les gusta Le dan Si no les gusta Le dan like Y en la cajita de información Van a estar mis redes sociales Por si gustan seguirme Tengo dos Instagram Un Twitter Un Facebook Y un Snapchat Estoy Estoy Muy activo en Instagram Si quieren seguirme Ahí les publico fondos Publico Este Muchas cosas Que sirven Muchas cosas Fondos La pantalla principalmente Y muchas cosas Así que Si quieren Seguirme Pues me siguen Y si no Pues ahí ustedes Así que Bye Y si no